Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ariana Baruch, aquí con Red Carpet Rumba TV y novela, celebrando divinas y humanas. Hola Paula, muchas buenas noches y muchísimas gracias de estar aquí con nosotros en Red Carpet Rumba. Cuéntame sobre tu look esta noche. Ah, bueno, pues me traje un vestito así como Cleared, es este BCB Gym Exodria y este, me gusta esta tendencia, es como flojita, ¿sabes? Uno no tiene que andar siempre pegadito enseñando todo lo que Dios nos dio o lo que nos operamos por ahí, ¿verdad? Sí, es un secretico, secretón. Pero a veces es rico andar aguadito, rico, ¿no? Claro, más cómoda. Claro, se vale, se vale un poquito de todo y esta mariposita que me fascina, unas pulseritas sencillito, a mí me gustan los sencillos. Y un día casual, libre, ¿dónde te gusta ir de compras? ¿Cuál es tu tienda preferida? Ay, pues Forever 21. Bueno, bonito y barato. Exacto, o sea, tú llegas con 200 dólares y te compras tres bolsotototas, que con 300 dólares vas a otra tienda y te compras una cosa así mucho, ¿no? Y la verdad es que tienen tendencia, tienen cosas buenas y la verdad, las modas pasan muy rápido, mejor te compras lo baratito de moda y luego te lo compras caro y no lo vuelves a usar. ¿Sí o no? Es muy verdad. Y cuéntame sobre tu labial, qué color espectacular, ¿de qué marca es? Porque yo me lo quiero comprar. Sí, es que estoy pensando porque me agarraste en curva. Ok, hice un Viva Clam como color naranja de MAC y luego un brillito como nude encima para que no se vea tan así. Pero está muy de moda el naranja, el rojo, el rosa y me encanta. Me encanta el pop of color que te da. Pop of color, ese. Y ¿qué siempre tienes en tu carterita para ir a estos eventos o para ir a una noche de discoteca o de fiesta, de rumba? Ok, bueno, pues mira, mi mejor accesorio, ¿y dónde quedó mi marido? Ah, bueno, por ahí estaba. Ese es mi mejor accesorio porque no me gusta traer bolsa, cartera. Ok. Entonces le meto todo a la bolsa a él. El teléfono, el lipstick y... ¿qué será? Y un chicle porque no hay nada peor que el mal aliento. Claro, sí señor. Pues eso es lo básico. Y un truquito o consejo que tu mamá o tu abuela, tu tía te había pasado. Ah, mira, el betabel. ¿Sabes cuál es el betabel? No. La remolacha, los bits, los coces y lo mueles. Y agarras con el dedo y te pintas los zapetitos. Entonces puedes no traer maquillaje pero te pones esto, tantito rímel y en la boca te ponen lo mismo. Y ya andas súper maquillada y como natural. Ese es el mejor consejo. Y la crema Nivea. Nivea es buena. Nivea es súper barata pero mira, tengo arrugas. Bueno. No hay un día más de 21. 20, 20, 20. No, porque tenemos que tenerlo en el club, tenemos que tenerlo en la rumba. Así que somos 21. 21, sí, ajá. Yo soy Paola Pedrosa and my favorite thing to watch on the internet is red carpet rumba. Un beso grande.